Hola, soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer un arroz con sepia y gambas. Cocina manual. Ya veréis que fácil y que rico sale con Thermomix. Bien, pues como hemos dicho, vamos a hacer un arroz con sepia y gambas. Cocina manual. Os voy a dar los ingredientes, pero luego al final del vídeo también os los pondré. Necesitamos 200 gramos de pimiento rojo, 100 gramos de pimiento verde, 150 de cebolla, 50 de aceite, medio kilo de sepia, 4 ajos laminados, 100 gramos de tomate, media cucharadita de pimentón, 700 gramos de caldo de pescado, azafrán o colorante, 350 gramos de arroz y 250 de gambas peladas. Bien, vamos a poner en el vaso el pimiento verde y el pimiento rojo, ¿vale? Y lo vamos a triturar durante 3 segundos a velocidad 4. Vamos a triturar los pimientos. Bien, ya los tenemos triturados y ahora lo que vamos a hacer va a ser reservarlos. Vamos a reservar los pimientos. Los pimiento rojo aquí, así. Los voy a echar en los dos bol. Y ahora, sin lavar el vaso, vamos a añadir la cebolla. Son 150 gramos de cebolla. Y vamos a añadir el aceite. El aceite son 50, pero ya sabéis que nosotros echamos menos aceite. Entonces, vamos a girar la pantalla principal de Thermomix. Vamos a la báscula y vamos a poner 40 gramos de aceite, ¿vale? 38, tampoco está mal. Bien, y ahora vamos a poner 4 segundos. Volvemos a la pantalla principal. 4 segundos, a velocidad 4. Nos va a triturar también la cebolla. Bien, y ahora lo vamos a sofreír. Vamos a poner 8 minutos. 8 minutos. A temperatura varoma. Velocidad 1. Y vamos a sofreír la cebolla. Muy bien, ya está. Y ahora vamos a añadir la sepia. Es medio kilo de sepia, ¿vale? Vamos a añadir los 500 gramos de sepia. Así. Y ponemos 15 minutos. Vamos a tapar. 15 minutos. 15 minutos. Temperatura varoma. Giro inverso. Giro inverso. Ya sabéis que en cocina manual tenemos que poner el giro inverso nosotros. En el dibujito de las cuchillas. Le damos ahí y ya tenemos el giro inverso puesto. Y velocidad cuchara. ¿Vale? Nos va a cocinar la sepia. Bien, pues ya está. Ya nos ha cocinado la sepia. Y ahora añadimos los pimientos que teníamos reservados de antes, ¿vale? Los pimientos. Cuando los trituramos a nosotros en casa porque no nos importa. Pero hay gente a la que no le gusta encontrarse los trozos de la verdura. Entonces, si con el tiempo que le ponemos de picado os parece poco, le podéis poner más tiempo para picarla más, ¿vale? Hacerla más picadita. Bien, le hemos añadido los pimientos. Le añadimos los cuatro ajos laminados. También. Le añadimos tomate. Son 100 gramos de tomate. Entonces, volvemos la pantalla. Buscamos la báscula. Y ponemos 100 gramos de tomate. 100 gramos de tomate. Bien. Ponemos el pimentón, que es media cucharadita de pimentón. Y programamos. Ponemos la tapa y el cubilete. Volvemos a la pantalla principal de Thermomix. Programamos 10 minutos. 10 minutos. Temperatura de aroma. Giro inverso. Y velocidad cuchara. ¿Vale? Ahora nos va a cocinar todo mezcladito. Bien. Pues ya ha terminado. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser añadir 700 gramos de caldo. De pescado. Buscamos la báscula y cogemos el caldo y ponemos 700 gramos. A ver, ¿qué hablamos? 700, ¿vale? Así. Podemos utilizar caldo casero si tenemos hecho. Nosotros hoy es que no teníamos. Entonces hemos tenido que coger de este. Bien. Añadimos 700 gramos de caldo y colorante. Y un poquito de colorante. Vale. Volvemos a tapar y ponemos... Volvemos a la página principal de Thermomix. 4 minutos. Temperatura de aroma. Velocidad cuchara con giro inverso, ¿vale? Vamos a coger el saborcito del caldito con la sepia y la verdura. Muy bien, pues ya está. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser agregar los 350 gramos de arroz. Giramos la pantalla otra vez, buscamos la báscula y ponemos 350 gramos de arroz. Muy bien, se nos ha ido algún granito. Volvemos a tapar y programamos. Vamos a la pantalla principal de Thermomix. 17 minutos. 17 minutos a 100 grados. Ahora tenemos que bajar la temperatura a 100 grados. Giro inverso. Otra vez. Y velocidad 1. Cuando nos falten 2 minutos, para terminar, tenemos que echar las gambas, las gambas peladas, por el bocal. ¿Vale? Y ya tenemos el platito terminado. Bien, pues como nos dice que 2 minutos antes de terminar echemos las gambas, pues las vamos a ir echando por el bocal, ¿vale? Las vamos echando, quitamos el cubilete a la tapa y las echamos. Así. Una vez que ya las tenemos, volvemos a poner el cubilete para que se nos termine de cocinar. Y ahora, ya vemos el resumen. Bien, pues ya está. Ya lo tenemos hecho. Ahora lo vamos a poner en una fuente y lo vamos a dejar reposar entre 5 y 10 minutos. Buah, qué pinta, qué bien huele. Bueno, pues ya sabéis que subimos un vídeo nuevo al canal cada día. Quería enseñaros lo que ha quedado del arroz. Para que veáis qué bueno está. Bien, pues como os digo siempre, al despedirnos en los vídeos, suscribiros al canal, subimos un vídeo nuevo cada día. Y cualquier sugerencia, cualquier receta que os ocurra, la dejáis en comentarios, ¿vale? Chao. Chao.